¿Qué es la respuesta esperada? ¿Qué es la respuesta esperada? La ansiedad y la angustia no es que sean enfermedades en sí mismas, sino son sentimientos que nos llevan a tener algunas conductas para que, en este caso los niños, papá y mamá sepan, se den cuenta de que estoy teniendo miedo, ¿sí? ¿Qué sería la angustia? O estoy nervioso de los cambios que se pueden generar. Hay algunos cambios naturales como estos que comentaba, ¿no? Mudanzas, cambio de escuela, que nazca un hermanito, que pase yo a la primaria, ¿no? Las situaciones de la vida generan ansiedad y angustia, pero hay otras situaciones que generan más ansiedad y más angustia que pueden entonces interferir con el desarrollo. Cambios importantes como, por ejemplo, la separación de los padres, la muerte de algún familiar, el fallecimiento de la mascota o tener una autoimagen deteriorada, ¿no? Por ejemplo, sentir que tengo una deficiencia intelectual cuando en realidad soy una persona inatenta. Entonces, cuando uno detecta que el niño está muy angustiado o muy ansioso, es que alguno de los cambios de su vida le está preocupando o le está dando miedo de más. Sería importante pararse a poder ayudar a este niño que sienta menos angustia y menos ansiedad por los cambios que está teniendo en su vida.